Música Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, tiempo de Pascua, alegría, gozo, plenitud. Jesús ha resucitado, hemos nacido de nuevo hermanos y hermanas, el nuevo nacimiento, el hombre nuevo, la mujer nueva que ha nacido de la Pascua de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. El hombre nuevo que ha superado las dos alienaciones fundamentales que impedían vivir la plenitud, la libertad de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, el pecado y la muerte. Hermanos, hermanas, que realmente esta plenitud de gracia que brota de la Pascua de Cristo, que se realiza, que se actualiza en cada Eucaristía que celebramos, se haga eficaz en nuestras vidas. Que nazca, que nazca el hombre nuevo, la mujer nueva, portadores del Espíritu Santo, conscientes, plenamente conscientes de su esencia, conscientes, plenamente conscientes de su nueva identidad sobrenatural, conscientes, plenamente conscientes de su verdad eterna, y finalmente conscientes, plenamente conscientes de su yo soy trascendente. son los cuatro conceptos que utilizamos para referirnos a este nuevo nacimiento, a nuestros ser hijos e hijas del Padre Eterno. Esencia, verdad eterna, identidad sobrenatural, yo soy trascendente, yo soy hijo de Dios. Hermanos, hermanas, que nazca, que nazca en este tiempo de Pascua ese hombre nuevo, para que por fin nuestra verdad eterna, nuestra esencia, nuestra identidad sobrenatural, nuestro yo soy trascendente, por fin tenga incidencia en nuestras vidas. y vivamos la oración que hacemos, por fin pensemos, por fin hablemos, por fin imaginemos, gustemos, actuemos como hijos y como hijas de Dios. Vivamos en el amor, en la obediencia, en la adoración, en el servicio, en el servicio genótico, en la pureza, en la humildad, en la mansedumbre, vivamos como hijos e hijas de Dios, en el amor, reproduciendo a Cristo que se entregó por nosotros. Y viviendo así, hermanos, hermanas, por fin se cumplirá en nosotros lo que Juan nos enseña. los hijos de Dios, los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Bien, hermanos, hermanas, hoy jueves, jueves eucarístico, jueves de la segunda semana de Pascua, tenemos a Juan 3, 31 al 36. Juan 3, 31 al 36. Quedémonos, hermanos, hermanas, con el verso 36 que dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La primera parte, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermanos, hermanas, busquemos esta vida, esta vida sobrenatural, esta vida trascendente. Todos y todas conocemos esta vida natural, esta vida inmanente, esta vida humana, esta vida donde crecemos, nos desarrollamos. Pero la vida natural, la vida que perece con la hermana muerte, la vida sobrenatural trasciende. Hermanos, hermanas, la vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros. Es la vida del Hijo. Es la vida del Padre. Es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Es una vida que no perece. Es la vida de Dios. Dios no tiene hambre, Dios no tiene sed. La vida sobrenatural es otra. No hay hambre, no hay sed, no hay matrimonio. No hay deseos naturales porque no es natural. Es una vida sobrenatural. Es una vida donde lo sensible desaparece. Es una vida suprasensible. Es la vida del amor, de la paz, de la belleza, de la alegría. Hermanos, hermanas, conseguimos esa vida creyendo en Cristo. Pero es un creer, hermanos y hermanas, que afecta toda la vida. Es un creer que transforma. El mismo Jesús nos lo dice. No basta decir Señor, Señor, para tener esta vida eterna, para entrar en el reino de Dios. Creer en Jesús es adherirse a su palabra. Creer en Jesús es perdonar 70 veces 7. Creer en Jesús es vivir correctamente la sexualidad humana, sin adulterio, sin fundicación, sin malos deseos. Creer en Jesús es tener siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado, la acción eficaz en relación con los demás. Creer en Jesús es deshacerse de esa violencia física, de esa violencia mental, de esa violencia en la imaginación, en la mente. Creer en Jesús, hermanos y hermanas, en una palabra es reproducirlo a Él. Reproducir a Jesús en su humildad, reproducir a Jesús en su capacidad de servir, reproducir a Jesús en su vida mística, abrante, reproducir a Jesús en su silencio. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y creyendo en Jesús lograremos, hermanos y hermanas, la vida eterna que es la vida de Dios en nosotros. Hermoso versículo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Jesús ha venido, hermanos y hermanas, para que tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos y hermanas, el pecado, dice Jesús, el pecado es ladrón, nos roba el espíritu. Pecado nos roba la amistad con Dios. Y el pecado nos complica, el pecado nos lleva a la muerte, a la violencia, a la cárcel. El pecado nos roba el espíritu. El pecado inflige sufrimiento a los demás. El pecado se evita, hermanos y hermanas, cuando nos adherimos a la palabra de Jesús. y así conseguiremos la vida de Dios en nosotros. Hermanos y hermanas, ¿qué es la vida auténtica? Es la vida del amor, es la vida de la paz, es la vida de la alegría, es la vida del servicio. La vida. Adirámonos a Jesús para que conozcamos ya en la tierra la vida eterna de Dios. Adirámonos a Jesús, escuchemos su palabra, pongamos su palabra en práctica para que tengamos la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Amén. Adoremos, hermanos y hermanas, a Jesús, el camino, la verdad y la vida y adorémosle con el corazón de su madre bendita que siempre del primer instante de su concepción lo adoró en espíritu y en verdad. Digamos, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hagamos hermanos y hermanas nuestra constelación de amor pidiéndole a Jesús que dejárame su Espíritu Santo que despierta en nosotros la vida sobrenatural, que nos dé la conciencia de la filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de San Miguel, Gabriel y Rafael, de los santos apóstoles, de San Pablo y San Lucas, concédenos el don del Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Magdalena, Santa Marta, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Benito Abba, San Piedro de Pecholichina, San Juan María Vianen, San Serafín de Salove, que despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Aligorio, San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita, San José, de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial, que todo el universo converja para que así sea. Amado, 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 Summolejámonos en el silencio de María, silencio que escucha, que obedece, silencio que ama, que adora. en ese silencio de María conectémonos con el misterio de Dios 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 como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amado eterno amado eterno adorado Jesús hijo del Dios vivo eres el buen samarino te suplicamos y nos desayunos por la decisión de Dios que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra El vino que tú sabes asombrar. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, padre el mal bueno nuestro salvador. Por la indecisión de tu madre bendito. Bendícete pueblo dominicano, Jesús. Y danos siempre el vino que nos hace falta. Amén. 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 Amén.